Hay justicia, no hablamos de los jueces, hay justicia que está desllevada por algunos hombres como Zaffaronis, que es lo más grande que tenemos y como los jueces que firmaron esa solicitada para mostrar que hay jueces diferentes. Ellos son de otra clase social, no son de nuestra clase. Lorenzetti, como decía hoy Víctor Hugo, Lorenzetti al casamiento de sus hijos y a fin de año no los invita a nosotros, lo invita a Mañeto y se junta con Mañeto, convencidos de su propia clase. Nosotros estamos convencidas que este acto que decidimos hacer las madres antes de ayer tiene que ver con el repudio más profundo a esta Suprema Corte, que de Suprema no tiene nada y de Corte tiene menos. Estos tipos están al lado, no del pueblo, sino de los grandes medios. Porque son pagos por ellos, sostenidos por ellos. Ellos no quieren la ley, la ley de medios no la quieren. No quieren la justicia porque es la que los va a condenar. Estos tipos que están acá, aferrados al sillón de la Suprema Corte, no se dan cuenta que un día el pueblo, las madres, los vamos a jugar primero en la plaza y después tendrán que ir a los tribunales que ellos desechan hoy. Así que compañeros, estamos convencidas que este pueblo que salió a la calle, que nos acompañó, también nos va a acompañar a condenar a una Suprema Corte que desecha la ley, que repudia la ley, que no quiere la ley de medios porque está al lado del opresor, del mismo que secuestró, que torturó, que violó, que aceptó los campos de concentración. Estos jueces de la Suprema Corte aceptaron los campos de concentración. Lamento que haya dos mujeres entre ellos. La verdad, también repudio esas dos mujeres que no son capaces de ponerse al frente y decir, renunciamos, no queremos esta Suprema Corte. No sé cuántas marchas vamos a tener que hacer, pero haremos todas las necesarias hasta que la ley de medios se cumpla. Vamos a venir a tribunales, hoy en la puerta, respetando que Sabatella pidió también una entrevista con la Suprema Corte. Por ahora estamos en la puerta. El día que nos hartemos, entraremos adentro y a ver qué pasa.